Yo soy la India Tú me abandonaste ¿Cómo tratas de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarme Busque la forma de olvidarte Tu calor no me sostiene El dolor fue sorprendente Pues te amé eternamente Yo pensé que me querías Tengo plástico todos los días Ahora descubrí que me desvías Decías mentiras Sabes bien que fue un engaño Lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Y lloraste porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarme Busque la forma de olvidarte Recuerdo cuando me humillaste En ese tiempo tú te aprovechaste Sufrirás un gran castigo Sufrirás un gran castigo Por hoy en día no estar conmigo Seguiré por mi camino Así lo quiso Así lo quiso el destino Apártate de mí Ya no te quiero Ya no te quiero Sabes bien que fue un engaño Lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Y lloraste porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarme Busque la forma de olvidarte Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me traicionaste Ahora tengo que olvidarte No me convienes No me convienes No me convienes No me engañaste Tú me engañaste Tú me traicionaste No me convienes Tú te aprovechaste Y me abandonaste No me convienes No me convienes No me convienes Por eso no me convienes No me convienes Yo te amé eternamente Y jugaste con mi peste Por eso no me convienes No me convienes Pensé que me querías Pero no, no fue una mentira Ya, 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 ya Tú me fallaste Lo que me hiciste fue un pecado Tú me fallaste Tú me fallaste Con tus mentiras Tú me fallaste Tú no estás en nada Tú no vas a romper Tú me fallaste Tú me fallaste Ya tu amor, ya tu amor No me conviene Ah, ah, ah No me fallaste No me fallaste Ya tu amor No me conviene